En el día de hoy te estaré mostrando cómo hervir la panza de vaca o el mondongo. Como mejor lo conozcan, coloquenme aquí abajo en los comentarios. ¿Sabías que antes de cocinarlo de cualquier manera primero tienes que hervirlo? Pues tiene que pasar un tiempo de cocción ya que la carne es sumamente dura y esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Lo vamos a hervir, te voy a mostrar el tiempo de cocción que necesitas, así que vamos a comenzar. Por aquí tengo unos que otros ingredientes que estaré utilizando así que vamos a proceder a pelarlo. Una vez que haya terminado de pelar las verduras que voy a estar utilizando, por aquí tengo un ramito de perejil, lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de hilo de cocina y voy a estar envolviendo el perejil. Una vez que tengamos todo listo, encendemos el fuego, estaré colocando una cacerola y en ella le estaré colocando un poco de agua. Estaré colocando el mondongo o la panza de res, como se pueden dar cuenta este está entero, no está cortado, ya que una vez que esté blandito es que lo voy a estar cortando porque siento que se hace mucho más fácil. Le estaré colocando una cebolla roja, la zanahoria que hemos pelado anteriormente, dos dientes de ajo, un dado vegetal, la ramita de perejil que hemos envuelto. Estaré colocando un poco de orégano entero, pero en esta ocasión tengo una ramita de orégano, así que le voy a estar colocando esta. Y por último le estaré colocando dos hojitas de laurel. Ya está listo para ablandar, pero antes quiero que vean la hora que es actualmente, para que más o menos vean el tiempo de cocción que demora. Son actualmente las 13 con 19, esto quiere haber dicho que son la 1 de la tarde con 19 minutos. Así que lo estaré cubriendo muy bien y este procedimiento tardará de aproximadamente una hora a una hora y media. Recuerden muy bien durante el tiempo de cocción, si le hace falta un poco de agua, pues írsela agregando y así sucesivamente, porque saben que esto mientras se va cocinando, pues se va absorbiendo el agua. Son las 14 con 20 minutos, esto quiere dejar dicho que son las 12 de la tarde y 20 minutos. Han pasado exactamente una hora desde que colocamos el mondongo a cocinarse y él ya está listo. Así que lo voy a estar descubriendo para que ustedes más o menos vean. Ya lo tenté con el tenedor, ha cocido muy bien, así que lo que voy a hacer es que lo voy a estar apagando y lo voy a estar retirando del agua. Por aquí tengo el mondongo ya listo, como se pudieron dar cuenta tardó aproximadamente una hora. Muy diferente a la hora cuando lo vayamos a ablandar, pues en la olla de presión, que en la olla de presión solamente tardará unos 30 minutos y que el mondongo está blandito. Ustedes seguro se preguntarán, ¿por qué le estuviste colocando tantas especies y verduras? Esto lo hago por una simple razón y lo suelo hacer con casi todo tipo de carne que vaya a ablandar y es para que ella mientras el tiempo de cocción que vaya ablandando, pues vaya cogiendo muy bien sus sabores. Si tú la pruebas ahora mismo vas a ver que el mondongo tiene un sabor sumamente increíble, súper delicioso porque ha cogido todo el sabor de todas las verduras. Aquí solamente quedó el caldo y las verduras, esto lo voy a estar conservando, ya que luego con el mondongo voy a hacer un cocido de paticas de cerdo y mondongo, entonces el caldo se lo estaré colocando. Una vez que el mondongo esté blandito, con él puedes preparar una y mil recetas, lo puedes preparar frito, guisado, frito es sumamente riquísimo, tengo la receta completa aquí en el canal, igualmente de guisado por si le interesa y a ver, se la voy a dejar por aquí arribita. Una vez que el mondongo haya hervido muy bien, ya está listo para preparar una y mil recetas, lo puedes hacer frito, guisado, una sopita, un caldito, lo que deseas. Ya está listo y puedes preparar muchas recetas. Nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí, como siempre les digo, cualquier duda o pregunta que tengan, déjenmela aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Espero que este video te guste, si te ha gustado me gusta, no olvides suscribirte al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.